San Lucas capítulo número 8, versículo número 22, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, nombre del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice, ¡Amén! Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos, y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Y les dijo, pasemos al otro lado. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Dios que habita en gloria, te doy gracias, Señor Jesús, por esta oportunidad tan linda, Padre Eterno, la cual tú me has permitido de estar, Padre Santo, en tu santo lugar. Oh, Padre Eterno, para así poder expresar tu palabra, que tú has puesto, Padre Eterno, Dios del Cielo, en mi corazón, reconociendo, Dios del Cielo, que es palabra bendecida, que es palabra directamente tuya, Dios del Cielo, pero yo, Padre Eterno, como un vaso tuyo, me deposito delante de tu presencia, esperando, Padre Eterno, que Dios del Cielo pueda ser para mi edificación, como también para cada uno de mis hermanos en esta ocasión. Tú conoces la necesidad, llegas hasta el lugar indicado, y allí, Padre Eterno, obra milagros y prodigios en la vida de mis hermanos. Padre Eterno, yo, yo me encargaré de darte aquí toda gloria y toda honra, porque tú te la mereces, Señor Jesús. Ahora y siempre, gracias, Papá, por todas las cosas, ahora y siempre, amén y amén. Dile al hermano que está a tu lado, pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Cuando hablamos de nuestro Señor Jesucristo, y hablamos, amén, aleluya, del Mesías, reconocemos que en este tiempo, amén, aleluya, ya, amén, muy cercano, apenas, amén, aleluya, unos días o unas semanas, para nosotros llegar, amén, aleluya, a celebrar lo que fuese, amén, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. y comenzamos como humanos a unos preparativos para esa actividad o para esa ocasión, amén, aleluya, el reconocimiento que es ocasión de compartir los unos con los otros. y cuando, amén, aleluya, podemos, en medio de la euforia, o en medio de la situación, nos detenemos en un momento dado, para pensar, amén, aleluya, ¿por qué yo estoy celebrando esta ocasión? ¿Cuál es el motivo, amén, aleluya, por el cual, en estos días, alabanza de nuestro Señor, hay tanto contentamiento? ¿Cuál es el motivo, amén, aleluya, que esta es una época donde verdaderamente es emocionante yo compartir con mis familiares?